¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los ADCs, ¿vale? Que no la traje, lo siento, por fin la traigo, la he traído un poquitín tarde, pero oye, bueno, al menos la traigo. Antes de seguir, bueno, deciros que si me veis la voz un poco rara es porque estoy un poco griposo, así que es lo que hay. Comentaros lo que veis atrás, son complementos vitamínicos, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción, darle e informaros, me dice mucho la pena, yo las tomo, están de puta madre. Deciros también que hago coach privado, ¿vale? Para toda aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con algún campeón o que vea que en el macro game o en micro game tiene algún que otro fallo y no sabe qué pasa y demás. Pues eso, si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, Discord o mi Instagram. Y daros las gracias a todos aquellos que me apoyéis con los likes y los comentarios, agradezco y corazoncito. Dicho esto, vamos a ir con el tema de la tier list. Antes de seguir, también deciros que esto se basa, vale, en parte, de manera subjetiva en mi opinión, pero también en parte del win rate, del ban rate y el pick rate de cada campeón, ¿vale? Que me venga luego uno diciendo, pues yo con Corkia DC me hago pentas, tío. Pues me alegro mucho por ti, en serio, sos un crack, pero tío, cómelo, huevos. Es que es así. Luego, porque recibo muchos comentarios de gente que se pone un poco bestia, un poco borde, pero está bien dar vuestra opinión, déjala en los comentarios, además lo agradezco, coño. Decir, jo, pues yo juego con tal y me va muy bien, ojo, pues me alegro, tío. Pero es que hay gente, macho, que luego dice, ¿cómo vas a poner a eso, cómela a eso, que eres gilipollas? Es en plan, tío, relájate, loco. A ver, son índices, tío. Así que, aquí voy con mi tier. Campeones así más rotos de meta actual. No es que haya variado mucho, sinceramente. Sí que es verdad que Killian ha ascendido un poco más y tal, sobre todo desde que sale en Erkan está ahí a tope. Jinx más de lo mismo, se empezó a jugar mucho más que antes y entonces pues ha ido ascendiendo. Ahora sí, Jinx siempre ha estado bien dentro que cae porque es un personaje, es un hipercarry. Total, hipercarry es como Vayne, pero es un personaje perfecto. Además de que tiene muchísima, muchísima movilidad, es perfecta contra todo tipo de tanques por el tema de la AW. Cuanta más vida, más daño. Y encima luego se hace invisible, se mueve, se mueve mucho y tal. El early game suyo, al principio de partida, es puta mierda el personaje, pero luego sí que es verdad que escala muy bien. En cuanto tiene dos ítem o tres, ya es bestial. Y si tienes un support que sea medianamente bueno, ¿vale? Que es algo que no pasa en los bajos, pero oye, si por suerte juega con algún premio o te sale un support que es bueno, pues entonces agradece mucho ir con Vayne porque al final revientas. ¿Qué pasa? Que en los bajos también las partidas duran menos. Entonces, a lo mejor no le sacas todo el partido, pero aún así no es mal el campeón. Tiene muchísima movilidad y contra tanques te caras. Y ahora que es metaos tanques, bueno, siempre digo lo mismo, siempre digo, es el metaos tanques. Es que es el puto metaos tanques siempre, tío. Que asco de ver tanques, tío. Total, además hace nada, le hice un coach a uno. Vimos un boliviar, 1-7 y el otro va a Fede, ahí le reventó de un combo y es como, va. Total, Jin. Personaje, está muy bien, pero para aquella gente que no se le ve muy bien el hit, no uséis a Jin, ¿vale? Porque es complicado, tienes que ir cargar, los juegos básicos son diferentes, no tienen la misma velocidad de ataque, ni el mismo daño. Tiene que ir cargando, tienes que utilizar la Q para la agitear muchas veces porque justo estás cargando. Tienes que usar la Q para pokear, la W para stonear también a veces, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes que incluso jugar con la W para la agitear más de una vez. Entonces es un personaje que está bastante bien, muy completo, mete unos basicazos de los y unos críticos que te cagas, pero tienes que saber jugar muy bien de ADC. Si no, no. Jinx, es un ADC muy fácil, ¿vale? Yo creo que es de los más fáciles junto con estos dos que voy a comentar luego. Es bastante fácil, tiene bastante alcanza gracias al cañón, tiene mucha velocidad de ataque, tiene una pasiva perfecta para las teamfights. Es un personaje que no sufre mucho en early game y aún así el endgame revienta porque es un hipercarry. Así que a mí me gusta bastante, me parece un personaje muy completo. Así que verá que no tiene ningún desliz como por ejemplo Vayne y tal, pero bueno, es un personaje bastante, bastante rotillo. Dicho esto, vamos con Kog'Maw, ¿vale? Uno de los personajes que me aputo ascomida de ADC porque es el típico personaje que a lo mejor no hace una mierda en early game, ¿vale? Bueno, en early game te boquea un poquito, así que puede y tal. Pero tú te pones a la agitear. La agiteas, la agiteas, vas agiteando, vas escalando, vas escalando. Llega un momento en el que te quedas en modo torreta, ¿vale? Vas gapeando a todo el mundo, vas lanzando gapos a todo el mundo y revientas. ¿Vale? Yo he visto Kog'Maw que tío de repente te hacen tu, 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 tu. Y te hace la vida, pa, 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 pa. Y dices, tío, ¿qué coño? Si ni me ha podido acercar. Por lo que si sabes quitear, a ver, si sabes quitar es bueno cualquier ADC. Pero si sabes quitar Kog'Maw, joder, se nota un montón. Quitar con Kog'Maw, como vayas con una Lulu y te meto el W y vayas quiteando, es una maravilla. Porque como con la W tienes tanto alcance y tiene tanta velocidad de ataque, es como... Es una puta metralleta, ¿no? Así que es divertido, pero lo que os he dicho, en early game es puta mierda, en mid game está bien y en led game revienta. Es un hipercarry. Por otra parte, tenemos a Ashe, de la que tengo que hacer guía, porque es uno de los personajes, es más, creo, si no recuerdo mal, cuando tú haces el tutorial del LOL, cuando empiezas a jugar en el LOL, el personaje que sale de primeras es Ashe, si no me equivoco. O Garen o Ashe, no estoy seguro. O los dos, creo que tú usas a Ashe y Garen es el enemigo o algo así. Total, es el personaje que la gente suele usar como primer personaje cuando juega de ADC, ¿vale? Además de que es barato. Creo que es de los campeones más baratos del juego, de estos que te pillas por nada, como Veigar también. Sí, no recuerdo mal, Veigar creo que era barato. Hostia, ahora me he ligado. Sí, se creaba más baratillo, pero vamos, Ashe es de las más baratas que hay. Y la gente suele acceder ante esas, es fácil de usar, tiene una de flechas con la W con lo que puedes agitar y a la vez pokear, el línea no está mal, tienes el campo de visión de la E, la R que es piumpa, das y stuneas. No tiene mucha movilidad, pero bueno, luego tiene la Q cargada que hace bastante daño y contra tanques va bien, tiene el CC de la propia pasiva. Es un personaje muy simplón, ¿vale? Sí que es verdad que desde que le cambiaron la Q la han hecho un poquito más compleja, pero sigue siendo muy simplón. Aún así, a ver si hay una guía de ella, porque sí que mucha gente me la ha pedido por el hecho de que eso justo está empezando en el LoL y es una de estas... Estoy perdido, tengo ASE y ni puta idea. Pues a lo mejor os puede llegar a rentar. Ziggs, vale, sé que no es una DC, es en todo caso una PC, pero bueno, vamos a hablar de bot, gente de bot. Haces de función, haces como si fueras una DC, pero siendo APC o yendo AP, o sea, se puede dar de habilidad, y haces lo mismo, vas farmeando y tal, pero en bot. ¿Cuándo pasa esto? Pasa con Swain y con Kartos, están muy rotos y suele utilizarse cuando a lo mejor, yo que sé, en vuestro equipo no hay ninguna AP, o no tenéis tanto daño AP, o necesitáis ese daño AP. Entonces te los puedes pillar perfectamente. Ziggs, farmea, distancia perfectamente, tiene básicos potenciados, rompe torretas muy rápido gracias al ataque potenciado y a la W en sí. Y encima para el pokear y la gitara a la vez es de lo mejorcito que hay. Y luego para huir también es muy bueno y tiene CC de la E, digamos que es un pesaje muy completito. Y en bot, si vas con un buen dúo, le puedes sacar bastante rentabilidad, desde el nivel 1 ya. Luego el tema de la Q es que además tiene muchísimo alcance. Luego Swain es un pesaje que está bastante, bastante bien. También entre el ojo de Sauron que puedes buscar distancia, luego el tema de que las culas tienes cada nada, hace mucho daño, y luego con una buena R en teamfight te la puedes hacer tú solo. Digamos que le da bastante... tiene bastante poderío el puto Swain, ¿vale? Además el CC de Swain yo creo que es de los mejores CCs del juego, ¿vale? Junto con el de Veigar. La garra esa que encima te atrae y luego tú eliges y es la hostia, ¿vale? Dura bastante esa inmovilización y que, pues bueno, aprovecha mucho entre tú y el support. Además tiene bastante daño el cabrón, va escalando y escala muy bien. Por otra parte, Kartus es un personaje que incluso en línea va farmeando perfectamente porque la Q gasta poca mana. Si no la agita bien con básicos, pues de alguna que otra ocupa la agitaría y ya está. Puede llegar a pokear. Y lo mejor que tiene Kartus es eso, la R, ¿vale? Ahí una pelea en top, quiere un assist o una kill, tira la R, pum, kill. Y va escalando sin hacer nada, va escalando, farmeando y va escalando con simples R's. Así que digamos que es el personaje así como perfecto, si sabes mucho de macrogame, microgame y tal en bot. Aún así, no os estoy diciendo, va a jugarlo y tal, no, hombre, a ver. Intenta jugar a DCs normales. Pero sí, por algún casual, no tenéis ninguna pena en el equipo y no os podéis salir de la partida porque estéis, yo que sé, en una... Sorry, en una... Joder, no me sale el puto nombre, tío. Joder. Bueno, esta rank es la que no te puede salir, no me sale el nombre. Total, si no te puede salir o no quieres salirte y tal, pues pillate una AP, porque si no tenéis AP, pues estos tres AP son buenos champs en bot. Tenéis que saberlos usar, pero son buenos. Luego los otros dos que tapan son Lucian y Kidling. Kidling ha escalado bastante, ¿vale? Sobre todo desde lo de Arkhan y tal, pero es un personaje que como te pie con el boost te arrebienta. Y es el ADC con más alcance, quitando a Tristana, pero Tristana en el máximo nivel. Si no, no tiene tanto alcance. Pero Kidling desde el nivel 1 ya tiene muchísimo alcance y puede pokear, jugar defensivo, la agitar perfectamente, pokear con la Q. Pone trampas, con la E se mueve, te ralentiza, encima te da un basicazo. Digamos que es un personaje bastante completito. Por otra parte, Lucian ahora está muy roto porque además de que en early game es muy fuerte, aunque luego se desinfle, suele ir con el combo de Nami. Aún no lo ha nerfeado, creo, si no me recuerdo mal. Y entonces sigue estando rotillo, ¿no? Vas con Nami y Lucian, siempre ha estado roto, pero ahora con el electrocuta de Nami está más roto aún. Pero bueno, esto ya veremos si lo termina quitando. De hecho, esto aún así, Lucian, bueno, es muy fácil de utilizar y a mí me divierte bastante jugar con Lucian, la verdad. Y es eso, ¿vale? Es un personaje muy, muy agresivo. Desde el nivel 1 ya te puedes estar tomando las pelotas. Por otra parte, Draven, ¿vale? Es de estos personajes que lo puse en la S. Sé que por win raid y tal le estaría más o menos en la A, si no me equivoco, pero para mí está en la puta S. Pero es un personaje que sí que es verdad que tú te pones a farmear, vas consiguiendo el tema de la pasiva del oro. Vas consiguiendo oro, vas consiguiendo oro y cuando te haces una kill ya escala súper bien. Sí que es verdad que si en early game te joden, luego no haces nada. Con Draven eso sí que es verdad. Pero si vas mal y te haces alguna kill o te llevas bastante oro, escala muy rápido. Por eso a mí me gusta muchísimo Draven. Evidentemente tiene sus mecánicas y en lo de recoger el hacha se te tiene que dar muy bien. Y usar la adrenalina en el momento exacto. Pero por lo demás es un personaje con CC, te mete unas hostias bestiales y te mete unos críticos increíbles, ¿vale? Y es un personaje divertido por el simple hecho de que tú, entre que recoges el hacha, estás atento a la hit del minimapa y tal, se te hace la partida un poco menos larga, ¿vale? Pero tienes que estar atento a muchos factores. Quizás te canses un poco, pero es divertido, es un personaje bastante divertido. Luego de los demás tampoco quiero hacer una guía muy extensa, ¿vale? Así que vamos muy rápido. Bueno, aparte de Beigar, ¿vale? Típico APC en bot, en plan el típico bot AP que no está nada mal y con un stun que es de lo mejorcito del juego. Real sí que está bien en meta actual para pocaer y demás, pero está un poco plof. Chaya no está nada mal, pero también está un poco plof. Sobre todo si como Rakan está tan en la mierda, pues yo que sé. Si le hicieron un buffo a Rakan, por ejemplo, sé que Chaya subiría más. Porque a la gente le gusta mucho jugar con la pareja. Además de que a Rakan me puede un puto encante y entonces pues... Pero quitando eso, se nota, ¿vale? En comparación con estos a veces pues son mejores estos que Chaya bajo mi opinión. Luego Yasuo se puede jugar en bot perfectamente. Puedes reventar perfectamente, pero tienes que saberlo usar muy bien. Si no, no renta, ¿vale? Pero si lo sabes usar muy bien, un puto Yasuo te puede hacer la vida imposible. O también te puede trolear y quedar 0-10 y ser maestría 7. Serafín, ¿vale? Se puede jugar como APC en plan en bot perfectamente. No suport, sino para farmear porque pokea muy bien y tiene bastante CC y una ulti que no tiene una teamfight cremita. Kaisa sí que es verdad que en meta actual está muy plof, ¿vale? No es que escale del todo bien. Samina más de lo mismo, aunque la R está bien en teamfight y tal. Pero digamos que el tema de los nuevos ítems y tal. Hay muchos campeones que no les ha venido del todo bien. Y luego Miss Fortune que, bueno, ha desescalado. Miss Fortune estaba antes en la S más. Estaba de los primeritos y ahora ya no está de los primeritos. Le ha bajado bastante Winray, pero yo sigo diciendo que no es mal Champ, ¿vale? Así al igual que Tristana, que está muy abajo, sinceramente, pero me parece buen campeón aún. Pero bueno, los demás, pues lo he dicho. Los demás son personajes que ahora mismo están un poco en la mierda. Así que nada, es más, a ver si puedo hacer algún otro tier list sobre los peores campeones en cada línea. Porque más de uno seguro que dice, hostia, pues yo ese lo utilizo. Y es una de, pues tiene un Winray de mierda. Ten cuidado porque esas cosas también tienen que ver. Porque todo depende de, como os digo siempre, de cómo tú juegas con el campeón y demás. Vale, evidentemente. Te puedes ser un campeón de mierda en el meta, pero si lo sabes usar de puta madre, puedes reventar y hacer de pentas. Sí. Pero también hay una cosa que se llama meta. Eso ha suena mal lo de meta, pero hay una cosa que se llama el meta actual de cada personaje y de cada parche más bien. Y hay personajes que a lo mejor son más simples de usar y están más rotos en el meta actual. O con X build o con X runas, por X cambios. Entonces, por eso mismo hago las tier list, ¿vale? Que parece que obligo a la gente a jugar con... No, no, no. Podéis jugar con lo que os salga de los juegos. Pero intentad aprovechar muchas veces. Pues si lo que queréis es subir y escalar y ganar todas y tal, muchas veces tienes que tirar por. Este personaje me divierte, evidentemente. Pero encima este personaje en el meta actual está muy roto porque con esta build y esta build es increíble. Pues entonces sacarle partido. ¿Vale? Hasta aquí la guía. La tier list. Yo digo esto porque... No criticas, sino gente diciendo... Yo creo que lo más importante es que el campeón te guste. A ver si coño. Esto es como cuando, yo qué sé, tú curras de algo y no te gusta el curro. Si te gusta el curro, pues creas que no. Es como estudiar. Estás estudiando algo que no te gusta, pues se te queda peor. Si estás estudiando algo que verdaderamente te gusta, pues coño. Seguramente tu cerebro lo memorice mejor. Es ley de vida. Pues este es igual. Si el campeón no te gusta por muy roto que esté... Pero si te gusta mucho, aunque sea una mierda, pues a lo mejor le saca mucho provecho. Pero aún así, seguro que hay campeones que están muy bien y aún así te pueden divertir bastante. Así que darles. Pero bueno. Hasta aquí la tier list. ¿Vale? Espero que más de una ya llegue a este momento, porque este fragmento quizá lo tenía que haber hecho al principio. ¿Vale? Porque hay mucha gente que se pone bastante tonta con esto. Pero bueno. Todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis que hago coach privado. ¿Vale? En la descripción tenéis, si queréis, coach privado. Porque estáis piensos en un horario, o estoy bajando de visiones, o estoy perdiendo muchas partidas y demás. O no sepáis cuáles son vuestros fallos y demás. Podéis contactar conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo 2 de WhatsApp, mi Discord, mi Instagram, ¿vale? Que lo utilizo bastante. Estoy muy atento a él. Y luego por otra parte, el link de Gbest, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos en forma de gominola que hay detrás de la cama. Yo los tomo y están bastante, bastante bien, ¿vale? Uno te pone on y otro off. Pero bueno. Mirar en la página y leerlo, porque me dice bastante la pena. Y pues nada más, chicos. También tenéis mi link de Twitch y eso. Así que nada. Un placer. Y hasta el siguiente.